El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, propuso organizar unos segundos Juegos Olímpicos en México para el año 2036 y aseguró que el cuerpo diplomático mexicano será clave para lograrlo. Hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al presidente de la república y si él nos autoriza empezamos a trabajar con toda la presencia de la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en México en 2036, aseguró durante la firma del convenio de concertación de acciones entre el Comité Olímpico Mexicano y la Cancillería. En la Plaza Olímpica del Centro Deportivo Olímpico Mexicano Ebrard atajó las críticas sobre el tiempo que tardaría a concretar la organización de una segunda Olimpiada en México asegurando que es un plan que trasciende la política. Oye, pero nos va a tomar 20 años, van a pasar muchas elecciones, eh, muchas encuestas, muchas primarias, dijo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité Olímpico Mexicano firmaron un convenio de concentración de acciones y el acto se dio en la explanada del Centro Deportivo Olímpico Mexicano ante la presencia de varios deportistas y medallistas olímpicos. Antes del acto de la firma de convenio, Marcelo Ebrard se tomó 30 minutos para saludar a todas las personas que estuvieron presentes y tomarse la selfie con deportistas, quienes a su vez le regalaron un obsequio relacionado a su deporte, como raquetas de tenis, guantes y un balón de handball. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité Olímpico Mexicano